Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acción con Valor. El día de hoy vamos a hablar de un tema un tanto inusual, que vendría siendo el jabón para platos. La mayoría de nosotros utilizamos el jabón para platos debido a que todos tenemos que comer. Después de la comida, desayuno o cena, estos, pues, los trastes tienen que ser lavados. La mayoría, como ya mencioné, utilizamos esto, pero hay otro método y se debería de usar más, y ahora te explico por qué. El jabón para platos, cuando es utilizado, cae al drenaje que tiene el mismo lavaplatos. Cuando lavas uno, pues, todo el agua con el jabón se va desechando. Esta va a terminar en el drenaje, que pronto va a terminar en el mar. Esto es un ciclo que todos ya sabemos, pero ¿cómo esto puede llegar a afectar a la vida marina e incluso a nosotros? Bueno, primero pensemos en cómo termina y cómo va a afectar. Este, cuando llega, pues, se esparce. El jabón tiene una composición que no es totalmente líquida y, por tanto, puede llegar a alcanzar a afectar la superficie marina. Esto haciendo que el alga crezca muchísimo más de lo que debería. El alga, tarde o temprano, va a terminar en las costas. Los caracoles, al ingerir el alga, tienen más probabilidades de reproducción. Esto haciendo que generen un tipo de sobrepoblación. Esto haciendo que los animales que se alimentan después de estos caracoles, también produzcan, pues, la sobrepoblación. Eso sí es posible para ellos, debido a que las algas siguen teniendo los componentes que tenía el jabón para manos. Y este llegó a pasar a estar en el caracol debido a que este, pues, consumió el alga. Entonces, esto va a llegar a afectar a los que comen los caracoles, que vendrían siendo los anfibios, las ranas, los sapos. Y estos, pues, ya tienen el jabón dentro de ellos también. Esto los va a afectar cómo? A ellos, no como a los caracoles, sí les llega a afectar en todo su cuerpo, en su sistema. Entonces, estos anfibios, pues, pueden llegar al punto de la muerte. Y, ¿qué tal si no mueren gracias al jabón? Bueno, recordemos que hay animales que cazan a estos. Y, si ya tienen el jabón adentro de estas, la composición, y los cazan, pues, el animal que cazó a ese anfibio va a llegar a tener esto. ¿Y qué pasa también? Bueno, estos animales pueden llegar a ser cazados incluso por nosotros. Y, entonces, la carne que se conserve de estos va a pasar a nosotros. Y, ahí, el jabón de pasar a estar en un traste llegó con un ciclo gigantesco a estar en nosotros. Y, eso, pues, obviamente nos va a llegar a afectar con la composición que este contiene. Pero, ¿cuáles serían unas buenas soluciones para acabar con esto? Simple solución que puede ocurrir es ir a una tienda y, en vez de comprar el jabón para platos, agarrar un jabón en pastilla. Este se va disolviendo en agua y tiene exactamente la misma composición, pero con distintos materiales al jabón de platos. Sigue limpiando, sigue dejando bien, pero esta pastilla, como se disolvió, al hacerlo se hizo un tipo de polvo. ¿Y qué es lo que cambiaría? El jabón de trastes, al llegar al drenaje y después de este pasar al mar, va a cambiar y, como su composición, va a esparcirse. En cambio, con la pastilla de jabón, como se hace un polvo, este no va a llegar a esparcirse por completo en todo el mar. Por tanto, apenas llegar al mar, este se va a deshacer. El polvo se va a mezclar con el agua y los componentes que tenía se van a perder. Entonces, sale más rentable utilizar una pastilla de jabón. Esto puede llegar hasta a ser más barato que los jabones para platos. Esto beneficiándonos en doble sentido. El primer sentido es más barato. El segundo no nos va a llegar a afectar en un futuro. ¿Tú qué opinas? ¿Te cambiarás a las pastillas de jabón? Nos vemos para la próxima. Acción con valor.